La exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario R., solicitará la figura de testigo colaborador. Fíjense, finalmente dijo, órale va, testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República. Esto lo dijo su abogado, esto es muy importante, porque recordemos, Rosario R. se había negado a colaborar, se había negado a tenerse al criterio de oportunidad, que es básicamente, te acuso yo de un delito. Pero, si tú acusas y pruebas delitos cometidos por tu jefe, básicamente esto es lo que sería el criterio de oportunidad, en palabras simples y llanas, entonces tienes privilegios conmigo. ¿Quién es su jefe directo, hermano? ¿Quién es su jefe directo? Quique N. Vamos a ponerle bombón. De acuerdo con su abogado, el pigmeño Mendieta tomará el llamado criterio de oportunidad y revelará nombres, choco, chocón, que estaban jerárgicamente arriba de ella. Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién será? Me truenos los dedos. Enfrentan acusaciones estas personas, según su abogado, en el caso de la estafa maestra, por lo que está detenida desde agosto del año pasado, acusada de un desvío de 5 mil millones. El narcotraficante Rafael Caro Quintero ocupa la primera posición, el mismo que liberamos hace meses. Bueno, hoy es de los más buscados. Encabeza la lista de los 10 fugitivos más buscados por la DEA, está acusado del homicidio del agente de Quíjica Marena en 1985, además de secuestro y posesión de marihuana y cocaína con intención de distribución. La recompensa por información que lleva a su captura asciende a 20 millones de dólares. Antes de Caro Quintero, el más buscado era Nemesio Seguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente, la agencia Reuters señaló que el gobierno mexicano pactó el retorno del general Salvador Cienfuegos a cambio de la entrega de un alto capo de la droga. El nombre de Quintero apareció en los supuestos candidatos, pero esto el presidente de México lo negó. Rechazó el presidente Andrés Manuel López Obrador la versión de que su gobierno se habría comprometido a arrestar al capo. Insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado, pero no, ya no es lo de antes. Porque el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito.